Hola amigos, el otro día alguien me hacía una apreciación que yo tenía una mirada muy económica sobre las abejas. Lo primero es decir que a mí me encantan las abejas, lo segundo es que esto para mí es un negocio y tiene que ser entendido como tal. La información a día está por todos lados, tal vez lo que más falta es mentalidad empresarial. Por ejemplo, para muestra un botón, si Adidas, Nye, Norfés me pagaran por usar su marca, yo iría por la vida con ellas. Pero como no es así, me promociono a mí mismo, así que vamos a ver una nueva alternativa productiva. Bien, hace unos 20 años atrás, apenas tenía que pagar la renta o para comer, y a las 3 de la mañana pensando cómo podía ser un banquillo que me ocupara menos espacio en los traslados, hoy día trasladamos muchas colmenas, cientos de colmenas en polinización, diseñé esto, muy sencillo, han venido productores y lo han copiado. ¿Qué es lo que necesitamos? Fierro de construcción estriado de 8 milímetros, y las medias son 30 por 30, 40 por 40 y 25 centímetros de alto. Tengo amigos que son mucho más altos, lo hacen un poco más alto, ¿ya? La gracia que tiene es que se introduce uno dentro de otro, por lo tanto, ocupa menor espacio. Y en terreno, la cámara de Chile te queda acá, el alza acá, la segunda alza acá, por lo tanto, estás cuidando la espalda. Y Chile, que es un país con muchos terremotos, temblores, inclusive en el terremoto del 2010, fueron muy pocas las colmenas que se cayeron, y soporta hasta 500 kilos. Nunca vas a tener 500 kilos en una colmena. Saludos, que estén bien, nos vemos. Saludos, que estén bien, nos vemos.